Oración de la mañana. Buenos días, maravilloso Padre. En este día que comienza, deseo empezarlo contigo. Sé que al despertar, estuviste a mi lado para darme la primera bendición del día. Y fue la de ponerme este amanecer y disfrutar este día que tú has creado para nosotros. Ahora deseo, Padre, que este día sea para estar junto a ti. Aprender más de ti y obtener más de tu sabiduría, que sin importar la labor que haga, seas tú acompañándome para brindarme protección y sabiduría del cielo. Padre, no solo te pido un día de bendición para mí. No deseo ser egoísta. Pido que bendigas a aquellos que me maldicen. Pido que protejas a mi familia. Pido que nos des un día de unidad más que nunca. Que las diferencias que hubieron el día de ayer en nuestro matrimonio con nuestros hijos se desaparezcan totalmente y que hoy sea un nuevo renacer en la familia. Padre, que en este día pueda contemplar tu presencia, tu huella y tu gloria en todo. Que puedas sentir que tú eres el único Dios de poder. Que puedes cambiar cualquier día malo en un día lleno de oportunidades y de momentos muy especiales. Padre, deseo que mis hijos se acerquen más a ti para que nos des una familia más de amor en Dios. Deseo que ellos tengan un corazón para buscar más tu santa presencia. En este día, Padre, te pido que alejes nuestra familia de todo peligro. Porque en este mundo existe una maldad que solo busca separar a las familias. Por esto necesito tener de tu santo espíritu y cobijarme bajo tu mano, donde ningún enemigo nos pueda separar. Porque la familia en Dios es una familia unida, que no deja que no deja que las dudas nublen sus corazones y no permiten que lleguen a sus oídos. Padre, acompáñame por el resto de este día, cada minuto, cada segundo. Que no nos falte tu santa presencia. Que no nos falte tu bendición y que no nos falte la seguridad de que tú nos proteges. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.